Hola amigos nicotecnianos, hoy vamos a hablar de Krita. Este programa es de mis preferidos para dibujar. Te he enseñado en mi canal bastante sobre este programa, pero ahora vengo a mostrarte mucho más contenido específico para dibujar mejor. Vamos a hablar un poco al respecto de Krita. Fíjate, este programa va a servir para lo que es dibujo digital, obviamente retoque de imágenes hasta dibujo vectorial, inclusive. Todo tipo de tratamiento digital de cualquier tipo de imagen. Es muy similar a Photoshop, ahora vamos a ver unos pruebas y unos contras, pero realmente lo que tiene de bueno es que es gratuito, es bastante liviano y se puede usar en prácticamente cualquier computadora. A mí me encanta, tiene un montón de beneficios que la verdad te recomiendo y podés empezar a descargar hoy y aprenderlo conmigo también hoy mismo. Fíjate, algo que está muy bueno, que me gustó mucho, es justamente la comunidad que tiene y te recomiendo que entres en ese sitio para que te hagas una cuenta y participes. Lo malo es que está en inglés, podés usar el traductor de Google para entender lo que se dice. Lo bueno es que hay un montón de recursos de pinceles, respuestas a posteos de dibujos que hagas o feedback constante, es decir, de evolución constante de trabajos de artistas. Y a ver, artistas profesionales y de hobby. Acá realmente eso no importa mucho, lo importante es crear. Después, compartir pinceles, como te estoy mostrando en pantalla, y obviamente compartir imágenes, devoluciones y demás. Realmente está buenísimo. Además, está la posibilidad de participar en concursos que mensualmente se lanzan y eso está buenísimo y vamos a hablar un poco al respecto en este video sobre eso. Fíjate. Krita es muy similar a lo que sería Photoshop. Todo el mundo conoce Photoshop. La realidad es que Krita es un programa gratuito en el cual se puede o se financia con donaciones. Eso está muy bueno. En cambio, Photoshop tiene una inversión bastante grande, es de hace muchos años. La realidad es que se nota un poco lo que es la diferencia con respecto al programa. En Photoshop es mucho más estable, tenés muchas más herramientas. Es bastante power. Sin embargo, Krita me encanta porque es sencillo a la hora de dibujar y bastante visual y muy práctico. Photoshop por ahí hay algunas cosas que con dibujo, no sé, yo prefiero Krita por lo menos. Para divertirme dibujando me gusta Krita. Photoshop lo uso tal vez para otras cosas y además principalmente a nivel precio, que Krita es gratuito, Photoshop se paga mensualmente. Está bien, tenés diferentes cosas, ¿no? Es decir, soporte, ayuda, hay mucho curso de pago. En cambio, en Krita hay mucho recurso gratuito y eso está buenísimo. Es muy estable el programa, realmente últimamente no pasa nada malo. Por ahí podás ver que se cuelga un poquitito al dibujar, pero enseguida se actualiza. Depende bastante de la compu y esto es para cualquier tipo de programa, Photoshop o lo que sea, no importa. Depende de los requisitos de la compu. Es si trabaja más o menos rápido. Igualmente yo lo trabajé, lo usé bastante con diferentes máquinas Krita y me anda bastante bien. Fíjate, por ejemplo, en Windows para Krita, lo mínimo de la izquierda recomendado a la derecha. Fíjate que de base es Windows 8, aunque le voy a usar Windows 7 y anda bastante bien. El tema es la memoria RAM. 2 GB de RAM mínimo, yo te recomendaría 4 para arriba. Hoy en día 4 es lo básico. Y después fíjate que espacio es 300 MB aproximadamente lo que ocupa el disco. Está buenísimo. No se ocupa nada. Después para Linux también, fíjate que los requisitos no es mucho y se puede recontra aprovechar. Ahora bien, los usos más comunes, obviamente, dibujar, pintar, retoque de fotos o hasta dibujo editorial. Un trabajo muy parecido a lo que es Photoshop o Illustrator inclusive. Pero también se usa mucho para el mundo de lo que es la creación de juegos, o sea, videojuegos. Como son los sprites, las animaciones, el dibujo de personajes o de ambiente, lo que fuese. Que a nivel profesional, el listado de la derecha, es el nombre profesional de cada ítem. Por ejemplo, Game Character, Film Character, Film, FBF, X Character Art, Game Pop Art. Bueno, todo este listado de cosas que ahora te lo voy a mencionar bien. Es lo que se hace en la industria del videojuego. Y además del cine y otras similares. En la cual te podrías involucrar de forma como hobby o a nivel profesional. Con este programa inclusive. Realmente no tiene nada que envidiarle a otro programa. Bueno, fíjate. En líneas generales tenemos la posibilidad de meternos en esto que es Game Chartered Art. Vas a ver que claro, esto no está hecho en grita. Dirás, y es verdad. Pero, este es el arte final. Al inicio del arte de todo esto, hay una etapa de creación en base de dibujo. En el que después se va evolucionando y se llega a este resultado. Te voy a dejar por acá unos videos en los que me meto a fondo con cada una de estas temáticas. Por si te interesa y querés como dedicarte más que nada a alguno de estos ítems que te voy a mostrar a continuación. En este caso es un arte de Yumi Bat-Herel. Y los próximos artes y este que estás viendo en pantalla es en base a un concurso que se hizo en ArtStation. Una página que te voy a decir después para que la puedas seguir y saques provecho de eso. Y son todos ganadores las imágenes que te estoy mostrando. En este caso se ve un arte final y Game Chartered Art es cómo se ven los personajes durante el juego. Y digo durante el juego porque son en diferentes etapas. Es decir, en este caso el personaje es el que vos estás controlando con el joystick o el teclado o lo que fuese mientras estás en el juego. Es decir, se ve el arte final que se estaría viendo durante el juego. Entonces, este es el ganador. Hay una etapa anterior que te la voy a mostrar como te digo en otro video más puntual. Film o BFX Chartered Art. En este caso es distinto este dibujo o esta ilustración. Es raro decir así, ¿no? Porque a veces se ve la ilustración y es algo como red 3D. Pero bueno, es una forma de referenciar a esto. Michael Recondo en este caso está mostrando en esta imagen un arte final de cómo un personaje se ve en una etapa de cinemática de animación. Es decir, esto está aplicado a cinemática. De vuelta vas a decir, pero esto Kriytan no lo hace. No, Kriytan no lo hace. Ya lo sé. Pero hay toda una etapa al inicio de aprobación de esto que se basa en el dibujo y de búsqueda y de mood board. Ya vamos a hablar más de esto al respecto. En la cual uno va proponiendo y haciendo un tablero de referencia para lograr encontrar el arte final. A través de dibujo se va evolucionando y llega un punto después de trabajar el 3D. A ver, vos podés dedicarte a todas las etapas o a una etapa en particular o a las que quieras. Por ejemplo, la etapa de investigación, la etapa de boceto, la etapa de dibujo, la etapa de 3D, la etapa de rendering, que es esto último que estamos viendo. En la cual podés dibujar 2D, dibujar 3D o modelar 3D. Pero siempre va a través de un proceso integrado que arranca desde el boceto y el dibujo, siempre desde el dibujo, hasta el acabado final. En este caso, como te digo, es la cinemática en la cual no depende tanto del rendimiento de la consola o de la computadora durante el juego. Como si era el dibujo anterior, porque el consumo de la computadora es distinto. Esto es re técnico, sé que por ahí no te interesa, pero está bueno tenerlo en cuenta. Es decir, acá tirás toda la carne al asador, como decimos acá, donde mostrás la máxima calidad de imagen de un diseño, en este caso del personaje. Porque es una cinemática y todos los recursos se aplican a eso. Después tenemos el Game Environment o Level Art. Me encanta decirlo así en inglés, queda re top. Pero es como el desarrollo del contexto, del entorno, en el cual se puede dibujar el paisaje, un poco de arquitectura, cómo pararse, cuenta cómo es el mundo que rodea, en este caso al videojuego. Ojo, esto se aplica también al diseño en general, inclusive a social media o cualquier cosa visual. Está muy aplicado en la industria de videojuego porque hoy en día es lo que más crece, más creció y más va a seguir creciendo. Tenemos también el Game Prop o Prop Art o bueno, como sea que se diga, que es el desarrollo de ciertos elementos, íconos, cualquier tipo de detalle que ayude a la construcción del entorno del mundo del juego. Es decir, cuando entras en, qué sé yo, Fortnite o el LOL a una casa o vas por un campo y te cruzas con una pared o lo que sea. Bueno, todo está diseñado desde lo más chiquitito, desde la flor hasta lo más grande. Entonces esos recursos tienen que estar diseñados en función del mundo, de los personajes, de las características, de la historia. Bueno, de varias cositas. Hay un Brief, que es como un resumen, que hay que tratar de respetar para que todo lo que se diseña sea en función del mundo en el que estamos involucrados con el juego. En este caso son los elementos tal vez más pequeños y no porque sean pequeños, este desarrollo de elementos son los menos importantes. Al contrario, porque está lleno de estos recursos en el juego. Después tenemos los VFX Art, que es como el arte de los efectos especiales durante el juego. Por ejemplo, bueno, acá no se está viendo mucho, te estoy dejando los nombres de los artistas, los podés ir a buscar si querés. Te voy a dar más recomendación de esto al final del video, pero son como los efectos. Por ejemplo, no sé, como en este caso, golpea el piso y explota el piso, o sale un fuego, o la energía, la típica Dragon Ball que carga la energía. Bueno, esos son los efectos especiales que suceden durante el juego. Se diseñan también y van de vuelta en conjunto con lo que es todo el juego. Esta parte a mí me encanta porque es el Key Frame Design. Me encanta decirlo en inglés. Es como el momento clave, el diseño del momento clave del juego, en el cual se involucra un poco de diseño de personajes, un poco de entorno o contexto, un poco de algunos detalles. Es como si fuera una película que viene sucediendo y de repente, pum, tocaste pausa en el video y se ve una imagen fija, quieta. Bueno, esta imagen fija o quieta trata de captar la mejor referencia de cámara, o sea, de posición de cámara con perspectiva, con la parte de luz, de sombra, de color, que trata de mostrar un ejemplo de qué va esa historia, la animación o la parte del juego. Es como la mejor imagen del mejor momento del juego, que después, en base a esto, se desarrolla todo el resto. Por eso me gusta mucho, porque es la forma de crear como un cuadro clave para después desarrollar el resto de elementos. Personajes, entorno, todo eso. De hecho, esto es lo que se usa también en los storyboards de películas, como los momentos clave para después desarrollar todo el resto. Algo que me encanta ver es en Star Wars, específicamente la serie Mandalorian. Al final, en los créditos, se ve como esa parte de los keyframes y es espectacular, porque después te das cuenta que lo que viste es en base a los keyframes, que es justamente esto y es barba. Por supuesto, el Character Design. Lo dije mal, ¿no? Sí, el Character Design. Uy, casi me mordí la lengua por decirlo así. Bueno, este es el desarrollo de personajes, en este caso para el juego o para lo que fuese, porque también esto se aplica a la industria de la moda, a la fotografía, los negocios. Realmente es mucho. En este caso, videojuegos, porque tal vez es lo más conocido hoy en día y lo que más tal vez se hace, creo yo, con Krita. De hecho, dejame en los comentarios para saber si te interesa esto, si hiciste de esto, si, no sé, compartí artistas que te guste, lo que quieras, ¿sí? Que a los que están viendo este video les va a poder servir. Yo también te voy a dejar los míos al final. En este caso se suele dar en las competiciones o en los concursos un brief donde dice, bueno, desarrollar cinco protagonistas clave. Y casi siempre suelen ser, bueno, no los mismos, pero se parecen. Por ejemplo, el protagonista, el antihéroe, la chica o la pareja, por decir, la mascota, el mago, casi siempre son, no los mismos, pero bueno, va por ahí la mano. Entonces ya te da la pauta de cómo el personaje debería estar vestido y siempre en conjunto de el entorno, los objetos. Entonces todo va teniendo una misma estética. Además acá se desarrollan todos los planos, todos los puntos de vista del personaje para entender de frente, de costado, etc. Y todo esto, como en los otros elementos, se lleva posteriormente a la parte de modelado 3D donde después se realiza para el arte 3D. Va todo de la mano. Este me encanta un montón, el Envider, me cuesta un montón. Environment Design, como el diseño del ambiente o el contexto. Acá se desarrolla la arquitectura, el paisaje, cómo es el mundo como tal. Entonces es espectacular y de vuelta, tiene que dar la mano con lo otro. Todo esto que te muestro son categorías que se suelen lanzar en concursos o por lo menos en la página que me gusta seguir a Artistas, a mí, que es Artstation. En otros sitios por ahí es más genérico y hay veces que me di cuenta de que los que participan tal vez no saben en cuál enfocarse porque tal vez no saben que existen todos estos. De hecho, voy a mostrarte de estos trabajos puntualmente el proceso de cada uno. Así que no te pierdas el videito que te lo voy a dejar por acá. Y por supuesto están los famosos sprites, que estos se usan como para las animaciones por ciclo, para videojuegos como en este caso Street Fighter. Todos jugamos a Street Fighter, estoy seguro, no importa la edad que tengas, lo usaste arriba o tiraste una duke. Bueno, en este caso es el dibujo del personaje en diferentes movimientos y cuando vas sumando esa animación cuadro a cuadro o foto a foto o dibujo a dibujo, como quiera decirle, es como animación por cuadro, en realidad el nombre original, lo que terminas teniendo es una animación. ¿Por qué es una animación? El tema está en que con la programación que uno le pueda dar, por ejemplo, el teclado o el joystick, tocas un botón, se activa, te da la animación. Piña, ¿no? Puño. Entonces termina el puño y vuelve a la animación cero. No sé, estoy como inventando. Tenés animación cero todo el tiempo del personaje en movimiento. Animación uno cuando golpea uno, vuelve y sigue animación cero. Y así es la programación que se le da y eso se puede hacer totalmente bien en Krita de una. De hecho, lo anterior también, salvo la parte de 3D. Para eso tendríamos otros programas. También, bueno, los adukenes. Es decir, vos fíjate que acá lo que estamos teniendo son cosas de las que vimos antes. Por ejemplo, el desarrollo del personaje, el desarrollo de los efectos especiales como un aduken, inclusive el environment del entorno. O sea, me voy a lo más básico como un Mario Bros, inclusive. Que se puede pintar totalmente con Krita o algún otro programa mucho, mucho más básico. Pero el concepto es exactamente el mismo. Después, más o menos retoque con programas, pero es eso. Y obviamente animaciones 2D. Las animaciones 2D están buenísimas, me encantan. Y se pueden hacer con Krita. De hecho, los Kritas más nuevos, el 5.2 o los que sea más nuevos que estén saliendo. De hecho, no sé cuándo estés viendo esto, pero los más nuevos tienen más recursos ya implícitos en el programa. Ya no hace falta instalarle como plugins o cosas así para poder exportar o guardar un video en MP4. Ya no sé cómo se dice. Bueno, porque antes había que instalar una cosa. Ahora creas tu animación cuadro a cuadro y simplemente en la parte de exportar, lo exportas como video para llevar, no sé, a donde quieras. En este caso, bueno, hay una animación por ahí que está buenísima y se puede hacer justamente a través de Krita, por ejemplo, que tiene esa posibilidad. Por último, te recomiendo lo siguiente, fíjate. Primero, obviamente, suscríbete a mi canal porque te voy a estar enseñando un montón de cosas nuevas sobre Krita, un montón de funciones. Vas a aprender a dibujar y a usar el programa de cero y bien pintando el día 1 prácticamente. Pero en este caso lo que te voy a decir es que si podés, tenés la posibilidad, te hagas una cuenta en ArtStation para inspirarte, ver artistas, lo que están haciendo. No te frustres, no pienses, ay, nunca voy a poder, tranquilo. Ay, yo no sé usar o no tengo para instalarme ese programa. Tranquilo, a ver. Muchos artistas usan programas como, sí, Photoshop o Sketchbook, no sé qué cosa, o Paint, no sé qué. No, Paint, Paint como un no, pero bueno. Krita es un gran, gran recurso y no tiene nada que envidiarle a un programa, no sé, muy conocido como los de iPad, que ahora no me sale el nombre, o Photoshop, inclusive. No importa, al final es las técnicas y el conocimiento que tenés de dibujo, más que el programa como tal. Y en ArtStation hay un montón de artistas que van desde el dibujo básico hasta el 3D o modelado y realmente es espectacular. Después en Vihans, que esto por ahí sí es más del lado de Adobe, pero está bueno también para tener referencias. Hay de todo, es un mundo enorme ese, pero está bueno seguirlo. Y después en redes sociales hay concursos o artistas que también está bueno para que sigas. Yo de hecho en mis cuentas de Nicotecnia sigo a varios artistas, así que podés ir y fijarte a quién sigo y también seguirlo. Donde también hay concursos. Y está bueno eso, está bueno participar. Y obviamente krita-artist.org, que es donde es el sitio que participan la gente o la comunidad de Krita. Y realmente está buenísimo. Yo te recomendaría que te hagas una cuenta ahí y participes. Lo malo es que está en inglés, podés usar el traductor de Google, no hay problema con eso. Pero podés participar y llevarte un montón de recursos y aportar un montón de cosas buenísimas. Por lo pronto, la idea es que puedas aprender a dibujar, que te puedas inspirar. Voy a comentarte un montón más de esto, no te pierdas los próximos videos. Dejame en los comentarios qué te gustaría saber, aprender con qué tenés dudas, qué temática te gustaría. Y vamos viendo qué crear, porque realmente, ¿qué quiero yo? Quiero crear videos que les sirva, que les importe. Y me gustaría crecer como comunidad, me gustaría que crezcamos. Este es un canal que realmente empezó a crecer de la nada y veo que hay un gran interés. Entonces, vuelvo esta vez como a crear contenido que a ustedes les pueda servir realmente de corazón. Y esto, y llevar al canal algo lindo, realmente me gustaría. Así que, ustedes manden muchachos. Nos vemos en un próximo video y a dibujar sea dicho.